Música Bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es viernes 29 de noviembre del año 2019 Decía yo al principio del programa, le comentaba a Sergio que que manera más especial de nosotros Pues terminar esta semana, este mes de noviembre que es el mes de la familia Con la agradable presencia de nuestro pastor, de nuestro guía Que es el obispo de aquí de San Francisco de Macorís, Monseñor Fausto Mejía Vallejo No hay otra forma, yo creo que lo más especial de nosotros para terminar esta semana Y terminar ya este mes de noviembre que es el mes de la familia Con la presencia de Monseñor aquí con nosotros Monseñor, saludo y bienvenido al contacto diario Muy bien, gracias por esta posibilidad y yo puedo decir también a todas las familias Especialmente de nuestra diosa y del país Darles un saludo especialísimo y nuestra felicitación Que a la vez nuestra exhortación de que ya comenzamos Navidad Sí, exactamente Y se preparando, sobre todo en familia, siguiendo el ejemplo de la familia de Nazaret Así es, Monseñor, vamos a hablar precisamente un poco Vamos a hablar de diversos temas, porque en su presencia tenemos que aprovecharla Vamos a hablar de la familia Y quisiéramos oír de viva voz de Monseñor ¿Qué está pasando hoy, Monseñor, con la familia? No solamente hoy hace un tiempo que ciertamente en nuestro país comenzó la familia como a dividirse Entró, podemos decir, como el cáncer, el piogán de la división Donde hay división, verdaderamente hay siempre un fracaso Y en el momento que la familia comenzó a dividirse Comenzaron nuestros grandes problemas Social, económico, político, hasta religioso Porque sabemos que la familia es en cualquier sociedad del mundo Esa, como decía Juan Pablo II La comunidad de vida, de amor, donde se juega el destino de la humanidad Entonces, cuando una sociedad tiene familia bien unida, bien cimentada en los grandes valores Entonces, esa sociedad camina porque es una realidad clarísima La familia es la primera escuela Es el primer estamento donde el niño aprende los grandes valores Entonces, cada ser humano, la idea que tiene, los valores que tiene Los valores que ciertamente sustentan Y le dan consistencia a su propia vida Entonces, la familia es donde uno aprende los grandes valores humanos Que después, los que tenemos la dicha de tener este segundo regalo Que es el don de la fe Esos valores humanos se elevan a la trascendencia Entonces, la familia aprendemos a amar, a trabajar, la responsabilidad Se aprende el servicio, a convivir juntos Y sobre todo, el gran valor del trabajo y de la honestidad Esa es la familia y se aprende todo eso Y para eso entonces, naturalmente, para que el niño y después el joven Y los que somos hijos también aprendamos a vivir esos grandes valores Entonces, tenemos que mirar en un espejo ¿Y cuál es el espejo? Papá y mamá Entonces, ellos, papá y mamá, ahí está la realidad familiar Es donde tienen sin palabras, solamente con su ejemplo y su testimonio Es decir, un padre verdaderamente tiene que ser coherente ante sus hijos Si el padre no quiere que el hijo diga mala palabra Él nunca debe ser una mala palabra Si no quiere que el hijo llegue tarde, él nunca debe llegar tarde Si no quiere que el hijo beba, él no debe beber Entonces, simplemente, tan solo con su comportamiento y su ejemplo Se van aprendiendo Lo que somos hijos de familia ¿Qué le agradecemos a nuestros padres hoy? Esa corrección sencilla, pero fuerte y enérgica Óyeme, cuando el padrino le daba unos cinco centavos Es un examen que cualquiera no lo cogía Quinto de esos cinco centavos Mi padrino, también depende del padrino Porque para la persona lo más tremendo, lo más hermoso Era que esa familia no tuviera un hijo ladrón Un sinvergüencita por ahí Porque eso era, como quien dice Menopreciar ese don sagrado de la familia Por eso hasta se logró Y se prolongó por muchísimo tiempo Cuando los jóvenes iban a casarse Había una recomendación muy clara A los muchachos, una muchacha de raza O a la muchacha, porque un muchacho de raza Uno dice, pero las razas son la vaca Había muchos ancianos que decían Que las mujeres se enfocaban como la vaca Por las razas Y es que una familia, una muchacha de raza Un muchacho de raza es una familia bien integrada Donde los valores están Donde papá y mamá son ejemplos De comunión, de honradez, de trabajo Entonces una familia así Se supone que los hijos han aprendido valores fundamentales Y que mañana nos va haciéndolos de cabeza Antes, para seguir ahí en ese toquecito Nosotros teníamos una fotografía en nuestra mente Y así se veía Y era el padre, madre, los hijos Ahora todo el mundo quiere estar en el hogar Tiene todo el famoso surgimiento de los derechos Que todo el mundo tiene derecho Que los hijos tienen derecho igual que los padres En esa jerarquía Yo creo que también ahí como que Hemos contribuido a la sociedad Para que no haya alguien que dirija Todo el mundo quiere que dirijan un partido Todo el mundo quiere que dirijan una sociedad Todo el mundo quiere dirija Pero nadie quiere en estos tiempos Que alguien dirija a la familia Yo no entiendo eso No lo aclaro es que hay también una distorsión Y un bombardeo continuo y permanente Contra la realidad familiar En cualquier sociedad Cualquiera, hasta la más pequeña que la familia Tiene que haber un orden Entonces tiene que haber alguien que marque Y por supuesto cualquier sociedad del mundo La cabeza es la que marque el compacto Pero yo no entiendo La sociedad dominicana quiere un presidente que dirija Un sindicato que dirija Pero no quiere que un padre diga a su familia Por supuesto que hay un orden Entonces el papá no es el dueño de la mujer Ni dueño de los hijos Entonces cuando se da una educación Se da una armonía en la familia Todo se vive bien Pero que nos queremos introducir ahora Una especie de libertad mal entendida Ahí viene también el de barajuste familiar Y el de barajuste por consecuencia El de barajuste social como tenemos Por ejemplo, Monseñor, usted hablaba Hace una reseña de los valores Que muchos utilizamos el término incorrecto Es decir, que los valores se han perdido No, los valores están ahí Es que nosotros los hemos obviado Lo hemos dejado fuera La realidad de la familia Está ahí y hoy día la estamos nosotros viviendo Estamos impactados por esa realidad Que vive la familia hoy en día Pero independientemente de todo eso Hay muchas cosas que se pueden hacer Muchas cosas que se pueden hacer Y yo creo que nosotros tenemos el compromiso Y la responsabilidad de ser parte De esas acciones En beneficio de que podamos nosotros tener Una familia tal cual te ha señalado Ahora, dentro de esas acciones, Monseñor ¿Cuáles podríamos señalar? De la cual nosotros mismos Debemos ser responsables A que se hagan esas acciones Recuerda bien que vi un librito Que se llama Los valores están ahí Y te llaman Los valores están ahí Y además también cuando uno habla así De la división familiar No es que todo está perdido Hay familia todavía en este país Muy bien integrada Hay juventud seria Hay padres de familia honrados Serios de palabra Igual también madres que se parecen a María Santísima En su esfuerzo, su sacrificio Están ahí Simplemente lo que es importante Como tomar conciencia De que ha habido Y concretamente Hay una serie de elementos Que inciden negativamente Porque antes papá y mamá Marcaban el compás El compás Del ritmo de vida Los valores De ese mundo De realidades Pero hoy tenemos Tantas otras realidades Que inciden A veces negativamente En un malentendido Por supuesto Las mismas redes sociales El mismo internet Que son cosas positivas Y buenas Cuando se le da naturalmente Como el uso correcto Que debe dársele Porque Dios todo lo hizo bien Pero cada cosa Tiene también su esencia Para lo cual fue hecho Cuando lo distorsionamos Entonces viene Con lo que llamamos Esta realidad Este de barajuste social Por ejemplo Un elemento Que es En el ser humano Tenemos dos grandes valores Que recibimos De parte de Dios Primero el valor De la libertad Dios nos hizo libres Pero la libertad También tiene Unos límites Y por supuesto También dice El hombre y la mujer Fueron creados Igual que Dios Es similar a Dios Y donde es el hombre Y la mujer Se hacen igual a Dios En la sexualidad No hay cosa más hermosa Que es la misma sexualidad Porque en definitiva Cuando por amor Dos se encuentran Contraen matrimonio Vienen los hijos ¿Cómo le llaman los hijos A los padres? Padre y madre ¿Quién es Dios? Dios es padre Pero Dios es más madre Que padre Entonces la sexualidad Es la manera de hacernos Igual que Dios Pero la sexualidad Entendida Naturalmente En su valor En su esencia Cuando usted Intociona todo eso Entonces viene Lo que llamamos Naturalmente La distorsión Personal Social Que incide negativamente A nadie se le ocurre Nunca pensar Que comer es malo Pero si usted Come de gula O sencillamente Usted tiene diabetes Y come dulce Entonces usted mismo Se está también Podemos decir Anticipando su propia muerte Entonces por eso Yo pienso Que los valores Son normas Pautas de comportamiento Son guías Que nos ayudan Racionalmente Como somos seres inteligentes De voluntad Y libertad Para tener Nosotros también Como una autoeducación Un autodominio Y usar cada cosa Como tenemos que usarla Para la sana convivencia Por supuesto que sí Entonces en ese aspecto Por supuesto de la familia Lo más importante Naturalmente es Como Y por eso hay tanto Hoy Esa misma marcha De la familia Un paso por mi familia No hay más que Decir a cada familia A cada hombre A cada mujer Incluso a cada niño A cada joven Señores detengámonos Reflexionemos Además la asistencia Monseñor Masiva de familia Es una respuesta O sea nosotros Queremos seguir protegiendo Y estamos aquí Por nuestra familia Es una respuesta No podemos seguir así Como estamos Entonces es un llamado Especialmente Que tomemos decisiones Serias En favor de quién De nosotros mismos De la sociedad Porque no es verdad Que nadie quiere vivir En esta zozobra En esta delincuencia En este feminicidio En este aumento De pobreza En esta corrupción En este vicio En toda esa banca Que insisten Inciden profundamente En el deterioro económico Porque 30 mil Van caído Y quién juega Lo más pobre Cuatro Cuatro loterías Antes de las doce Del mediodía Todos los días Todos los días Detrusión personal Detrusión familiar Detrusión social Entonces en ese aspecto También creo que Cada vez más Se va tomando Más conciencia El mismo paso Por mi familia Este año Fue algo Realmente apoteósico En el país entero Y yo quiero Aprovechar también Para felicitar A todas las familias A toda la ciudadanía De San Francisco De Macorís Por este apoyo masivo Que tuvimos este año Verdaderamente Fue algo maravillosísimo En el que Mucha gente Fueron a tomar conciencia Y se va avanzando Y se va creciendo Entonces yo pienso Que es importante Por supuesto Seguir cada vez más Tomando esta conciencia Que el país No corresponde a todos Y todos Tenemos que poner Un granito de arena Y las familias Repito Es como esa escuela Donde todos Tenemos que aprender Incluso para que La política cambie Claro Para que no haya corrupción Para que no hayan Esta especie de robo Verdaderamente Esta especie de divisiones Tan lamentables Que tenemos Entonces en ese sentido Por supuesto Yo soy optimista No todo está perdido Hay muchas cosas Tan hermosas Y positivas ¿Verdad? Eso es cierto Señor Vamos a ir a una pausa Pero vamos a dejar Una inquietud En el aire Parte de las acciones En las que se involucra Nuestra iglesia católica En pro de seguir Creando conciencia De la importancia Que tiene la familia Es esa caminata Un paso por mi familia Que cada año Lleva a cabo la iglesia Hay otras acciones En las que se involucra A la iglesia católica En pro de que tengamos Nosotros mejores familias Vamos a una pausa Y a regreso Yo quiero que usted Me enumere Otras acciones En las que esté Enmarcada la iglesia católica En beneficio De que nosotros Tengamos hoy Una mejor familia Vamos a la pausa A regreso Seguimos con Monseñor Fausto Mejía Vallejo Obispo De esta diócesis De San Francisco De Macorís A la pausa Tenemos como invitado Al obispo De la diócesis De aquí de San Francisco De Macorís Monseñor Fausto Mejía Vallejo Y decía yo Y lo reitero Que manera más especial De concluir Este mes de noviembre Mes de la familia Antes de ir a la pausa Para dejarme una inquietud En el aire Monseñor Dice que Dentro de Todas las Son muchas las acciones Que está involucrada La iglesia católica En pro de que Nosotros tengamos Una familia fuerte Una familia fortalecida Que en definitiva Lo que nos va a permitir Nosotros Cambiar Como sociedad En la medida Que nosotros Cambiamos ¿Cuáles otras Acciones ¿Cuáles otras actividades En las que la iglesia Se involucra Con esos testigos Monseñor? Naturalmente Que uno mirando La situación Que vivimos Y concretamente Por ejemplo Nuestra diócesis Yo aquí llevo ya Siete años y medio Y mirando la situación Entonces me llamó Mucho la atención Verdaderamente Donde hay tantas personas Familia Bien integrada Pero me daba cuenta O me doy cuenta Que la mayoría Aunque va a la misa Lo que sea Pero no participa En los sacramentos Y yo decía ¿Qué pasa aquí? Y caigo en la cuenta Verdaderamente Que hay Podemos decir Como una distorsión En la realidad familiar Primero juntos Diez años Quince años Nietos Tienen nietos Y veinte mil años Pero Uno Digo ¿Por qué no participan Plenamente? Porque la mayoría Están juntos Por los civilos Simplemente Todavía con esos mitos Que las mujeres Gananse matrimonio Que veinte mil Con el matrimonio Es muy caro Entonces por eso Hicimos un estudio Serio de la diócesis Y luego Concluimos Haciendo un plan Quinquenal A cinco años Con cinco prioridades Que casi es una sola prioridad Pero mirando las necesidades Y la primera prioridad Que hicimos Justamente es Trabajar intensamente Por las familias Primero Hacer conciencia De que falta evangelización Gente buenísima Pero al fin y al cabo Le faltaba naturalmente Como esa especie de catequesis De evangelización Y comenzamos en el dos mil diecisiete Verdaderamente Y para acá Estamos avanzando Por muchísimo ¿Y por qué con las familias? Por la razón que decíamos Hace un ratito Cuando uno mira Con el corazón Hasta desgarrado Nosotros creo que estamos En el segundo lugar Ya de mayor cantidad De muchachitas Adolescentes Embarajadas Lo cual significa Que falta una formación sexual Pero también Una formación familiar Donde los niños Tengan una protección De papá y mamá Y de la misma sociedad Por supuesto Es saber que aquí tenemos En el país Dos millones doscientas mil Madres solteras Lo que implica eso Justamente Para este problema De la inseguridad La criminalidad Muchachos metieron en droga En veinte mil cosas Porque no tienen una familia Que le dé El soporte La amistad La cercanía ¿Verdad? Entonces por eso El ámbito familiar Es como Una vez que una familia Logra tomar conciencia De lo que significan ellos Entonces los chelitos Van a rendir mucho más Porque no van a ir A las bancas a jugarse Ni a los colmadones A bebérselos Entonces va a haber Una armonía en la familia Entonces los hijos Encontrarán en papá y mamá Una especie de amistad Y de cercanía Que le va a gustar Estar en su propia familia Entonces a partir de ahí Yo creo que hemos logrado Y vamos logrando Verdaderamente Como un cambio Que tú verás Que eso se va a ver Y después se va a reflejar En toda la sociedad Pero por encima de eso La segunda prioridad Es la educación Y la formación Nadie puede amar Lo que no conoce Entonces tenemos Un déficit naturalmente Que nuestros cristianos Están como Todavía muy lejos De conocer su fe Y no se dan cuenta Que conocer la fe Sencillamente Es la misma vida Es para que sean felices Entre la paz Y la alegría Y el gozo Y el aprender a compartir Que no hay que buscar Fuera lo que tenemos dentro Entonces la formación Es un segundo elemento Después una opción Por la niñez Por lo adolescente Y por la juventud La tercera prioridad Entonces todo eso Nos va llevando Paulatinamente Porque lo que lleva Tantos años Ya podemos decir Como hecho cultura Y hábito ya Entonces lleva su tiempo Para poder naturalmente Crecer Pero frente a todo eso Son muchos Los diplomados La catequesis La evangelización Después los mismos Diáconos que tenemos En las diócesis Por ejemplo Más de 100 diáconos Y yo simplemente Decía los diáconos Ya yo no quiero diáconos Para florero en el altar Entonces el diácono Tiene como un doble papel Lo primero Si he casado Entonces he trabajado Con la familia Porque tiene la experiencia Familiar Pero en segundo lugar El diácono nació ¿Para qué? Para ser el servidor De lo más pobre Por lo tanto La patología social Para que sea Y no se descuide Ese renglón tampoco Entonces en ese aspecto Por supuesto Son muchas las cosas Que se van haciendo Formación Vamos a crear ahora Justamente ya Amén De que Ya tenemos En varios Centros Pero también La universidad Con la diócesis Vamos a crear Una escuela teológica De formación Pastoral Familiar Para dar diplomado Especialidades Y entonces Unir toda esta fuerza Yo creo que ahí Es donde reside Podemos decir Como la mayor esperanza Para el país mismo Y para nuestra diócesis Porque colaborar Con el país Colaborar Con la sociedad Pero sobre todo Centrado En el amor Y el respeto Que deben tener Los niños La protección La juventud Y los adolescentes Entonces si seguimos Trabajando así Eso va a redundar Naturalmente En un beneficio Para todo el país Y para toda la sociedad Entonces en esos Proyectos como ese Deberían tener también Incluso el aval Y el apoyo Del estado Porque no le estamos Haciendo un trabajo Justamente para La paz social Para que no haya Tanta criminalidad Ni tanto feminismo Sería menos difícil El mejor trabajo El mejor plan Que podrían tener Los gobiernos Para minimizar Hasta la corrupción La inseguridad ciudadana Y todo eso Todo aquel Que tiene Temor de Dios Que conoce a Dios Que le enseña El valor Que tiene el amor Que tiene la familia Que tiene la comprensión Que tiene Todo eso Todo el que aprende Eso bien Es difícil Difícil Que convierte En un individuo Violento En un individuo Que no sea concertado Exactamente Monseñor La parte política Dificulta Que se puedan hacer Que pudiese ser Más efectiva Esas acciones Recuerda también Que la parte política No es que dificulta Es que simplemente La política Se ha debirituado También Y fruto también Naturalmente De la división Familiar Si pasáramos Con un inventario Una especie De sorber Al mundo político Y uno se va Político Por político ¿De dónde vienen? Muchos de familias Destruidas Entonces cuando una persona Que viene de una familia Destruida Sin ningún valor Y cuando llega Y destruye Su familia Exactamente Ahí viene después Que eso se va a prolongar En la vida Prática Entonces la corrupción ¿De dónde viene? De una persona Que aprendió a ser corrupto En su misma familia O que no tuvo familia Que le corrigieran Por supuesto Entonces la política Como es ciencia Y arte Y arte Del bien común Oye Que bonito Hubiera Sería Que la gente Entonces entienda Que la política Simplemente Es eso Es decir El Papa Benedito XVI Si en la vida cristiana La caridad El amor al otro Especialmente Lo más necesitado Es lo más hermoso De la vida cristiana El nuevo nombre De la caridad ¿Cuál debería ser? La vida política Porque simplemente Es buscar el bien común El bien de todos Por eso no nos quejamos Y alguna gente justifica Que en este país Se pagan pocos impuestos Claro Se pagan pocos Y demasiado son Porque no sería Nada Doloso Para un pueblo Que usted paga Sus impuestos Y que fueran muchos Pero que se lo devuelvan En obras públicas Yo creo que este es el país Mejor pagador de impuestos En el mundo Mejor que pague Y que menos recibe Exactamente Si cae enfermo ¿Qué protección tiene? Si quiere buena educación De calidad Tiene que ir a un colegio A una universidad privada Si quiere agua Que compre un tinaco O haga que se No se entera Si quiere luz Entonces Compre pila Y compre una planta Entonces así no se puede Estados Unidos Y Europa Pagan mucho impuesto Es verdad Pero ahí no hay Nadie tiene que estar preocupado Ni por la salud Ni por luz Ni por nada de eso Entiende Entonces yo pienso Que en ese aspecto Por supuesto La vida política Hay que darle un giro Y un giro grande Vamos a tocar fondo Porque esta corrupción Y esta especie De divisiones Y de buscar El clientelismo El bien individual Lo que dice El Papa Francisco Parece una palabra Que no tiene mucho significado Dice Pero la gran enfermedad Después del cáncer Y la parte cardíaca Lo que produce Lo que produce más muerte En la sociedad ¿Cuál es? El individualismo ¿Y el individualismo ¿Qué es? Simplemente la gente Que solamente piensa En sí mismo El político Que solamente piensa En sí mismo El padre de familia Se da a su gusto Y destruye la familia Es decir Entramos en esa especie De carrera loca Entonces el individualismo ¿Qué es? Prolongación Del egoísmo personal Y donde hay un egoísta No puede haber Verdaderamente Paz Ni alegría Ni gozo Porque la persona Solamente Piensa en sí mismo Porque es la destrucción De lo que llamamos El ser La persona humana Que es un ser social Por excelencia Nadie vive solo Todo pertenece A una familia O a muchas familias El trabajo La familia Donde quiera que estamos Pero si usted Destruye eso Si usted se erige Simplemente Como que yo soy El único que existe Entonces ya no hay Nada que hacer Y ahí es que Tenemos ahora La distorsión En la misma sociedad Y la política Necesita urgentemente Podemos decir Está en coma Que se le devuelva La esencia Buscar el bien común Monseñor Finalmente Estamos ya Al final Al final de año Vamos a recibir Un año 2020 De muchos restos De muchas Eh Sitaciones Difíciles Pero independientemente Como usted decía Ahorita Tenemos que mantener O que usted Es optimista Y yo creo que Ese optimismo Es bueno Viene el año 2020 Eh Con grandes Expectativas Su opinión De este año Que ya casi está Envejeciendo Bueno este año Está Bueno ya terminamos Recuerde bien el domingo Pasado con la fiesta De Cristo Rey Fue el último día Del año cristiano Y el próximo domingo Comenzamos ya Año nuevo Con adviento Ciertamente este año Eh Muy lamentable Siempre tantas cosas Pero el cristiano Tiene que ser optimista Decir Mañana será distinto 2020 Debe ser distinto Y será distinto Si nosotros Desde ahora mismo Comenzamos verdaderamente A tener motivos Suficientes Para amar Para servir Hacernos grandes En cada cual Poniendo un granito De arena En el aspecto familiar A ustedes yo les felicito En su programa Que continuamente Están incentivando valores Y hay una cosa Muy importante Para el 2020 En el plan Tercer plan nacional De pastoral Siempre se toma Un lema Para trabajarlo Y con 12 valores A lo largo del año Y el lema Del 2020 Es Con Jesucristo Palabra encarnada Nuestra vida Será transformada Y mira Eso es verdad Yo voy a decir Una cosa La vida sin Jesucristo No tiene ningún sentido Pero la vida sin Cristo No podrá tener cambio Si verdaderamente No asumimos Porque Cristo Que es lo que nos propone A nosotros Que esa esencia Del ser humano Nuestro valor Es lo que somos Lo que vivimos Lo que tenemos Y lo que hacemos Lo hagamos simplemente Pensando siempre En el otro En crear el reino Y el reino Simplemente es Fomentar la justicia Dar a cada cual Lo que le corresponde Respetar al otro Amar al otro Compartir con el otro Pero también Para hacer eso El segundo elemento Del reino ¿Cuál es? De que cada hombre Vale por sí mismo Es un valor en sí mismo Independientemente De lo que haga Pero al mismo tiempo Si cada ser humano Vale por sí mismo Es Y fue lo que Cristo Nos enseñó La primera cosa Que Cristo enseñó ¿Cuál fue? Dios es mi padre Pero también Para decirnos Que ustedes son hermanos Entonces la conciencia De que en cada ser humano No importa su condición Que tenga Yo veo a mi hermano Y si es mi hermano Yo tengo que ayudarlo Compartir con él Respetarlo ¿Verdad? Quererlo Entonces Todo eso Si practicamos la justicia Y lo constituimos En hermano del otro Entonces vamos a vivir en paz Entonces yo pienso Que el 2020 Debería ser Va a ser un año Muy muy especial Un año con dos selecciones Casi con tres selecciones Si hay Segunda vuelta Y se crea una distorsión Y divisiones Y ya la gente Tendrá la mano así Ponemos así Denme lo mío Y eso es lo peor Que le pasa a un país Lo que le pasa a un país Entonces Yo es sordo también Que justamente En el 2020 Asumamos este lema Con Jesucristo Jesucristo Palabra encarnada Nuestra vida será transformada Entonces Como tendremos elección También Que cada gente se detenga Y antes de dar un voto Pregunte Esa persona Es una persona seria Una persona de fiar Es una persona responsable Es una persona Que me va a representar Tiene valores Es honrado Va a administrar bien Los chelitos Entonces no votar No dar un voto Por cualquier persona Porque te den un bono gaso Sin 500 pesos O 1000 pesos Que comprar tu conciencia Entonces En nuestra mano Está En el pueblo Está Poner autoridades Que nos van a representar Y que van a administrar En favor del mismo pueblo Lo que el pueblo necesita Entonces A veces nos quejamos Y no debemos quejarnos Porque nosotros somos los primeros Por 500 pesos O 1000 pesos Y ya damos el voto Porque aquí hay sepultureros Por ahí Y después viene la debacle Entonces no tenemos Por qué quejarnos Así que yo deseo Que para el 2020 Nuestro país Avance Crezca Pero que cada uno De nosotros En el puesto Que nos corresponde Vivir Y actuar Pongamos granitos De arena De responsabilidad De amor De servicio Para la construcción De la paz Tremendo Monseñor Gracias 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 de verdad Por aceptar Esta invitación Ya en la Última semana Último viernes De noviembre Mes De la familia Y también Por ese hermoso mensaje De mucho optimismo Para este año 2020 Que ya está aquí Entre nosotros Y por los retos Que tenemos por delante Enfrentar En este año Que ya casi está aquí Que es el año 2020 Gracias Monseñor Por estar con nosotros Así que De verdad Le pedirle a Dios Que le siga dando salud Y larga vida Para que siga Pues conduciendo En esta Dioses Y lo que es Nuestra Iglesia Católica Gracias por estar con nosotros Muy bien Gracias a ustedes Y sigan propagando valores Y viviendo ustedes mismos también Amén Felicidades Gracias Y a ustedes Manténganse ahí Porque al regreso Venimos con los principales titulares Que traen los medios de comunicación En el día de hoy Así que no le cambien Que en breve Regresamos